Hola, soy Miguel Ángel, tengo 50 años y soy de Oviedo. Me apunto al método macio porque quiero ponerme en forma. Entre nosotros, mi mujer y yo ya no... La chispa de mi matrimonio se apagó. Algunas veces pienso que me la pega con el profesor de zumba. Oye, eso quítalo, ¿eh? Pero cuando macio me ponga en forma, estoy seguro de que volveremos a ser felices. Miguel Ángel quiere recuperar la figura y la chispa del amor en su matrimonio. Pero con el método macio, esa chispa quizá le quemará. Hola, tú debes de ser Miguel Ángel. Sí. Vaya gaita que gastes, amigo. Ya la querría Evia para él. Vas a cagar trito con mi internamiento, pero cuando acabes vas a agradecérmelo. No me importa el sufrimiento, macio. Estoy acostumbrado. Soy de Oviedo, ¿sabes? Pues si fuiste capaz de aguantar una temporada a lobo-carrasco, esto para ti es un paseo. ¿Vas al gimnasio? ¿Cómo? No, no, no. Yo no voy al gimnasio. ¿Cómo que no? Estudies en tu gimnasio. Venga, venga, vente a plancha. Cuando acabe contigo, vas a hacer más el amor que Julio Iglesias con una caja de viagres. Ahora te voy a hacer una prueba psicológica. Venga, besa a Matilde. ¿Besar a un gochu? No sé si podré. Coño, si quieres recuperar la pasión con la tu mujer, si eres capaz de besar a un gochu, cuando ves a la tu mujer vas a creer que eres a Irina Saig, la de Ronaldo. Venga, Miguel Ángel, trago este caldero y esta banqueta para ayudarte en tu entrenamiento. ¿Cómo? No tendré que ordeñar una vaca o besarla. Con el método mafio no puedes hacer eso en 30 días. No puedes tocar una teta ni la de una vaca. Entonces, ¿qué hago? Ordeñar a este. Aviso al cabrón. Yo lo como, como la contabilidad. Muy bien, muy bien. Sabía que podía contar contigo. Casi me mata el muy cabrón. Nah, y eso es longarañazo. Dime una cosa, lleves bien la dieta. ¿Qué comiste hoy? Hoy. Hoy pedí comida china con los compañeros de trabajo. Arroz tres delicias, rojito de primavera y cerdo agridulso. Y es faltoso. La comida floría talle puro veneno. Tienes que pedir productos asturianos. Cachopo y sidras galla. Toma, muerde ahí. Pero así sin lavar ni nada. Tienes más vitaminas y minerales. ¿Qué, qué, 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 qué. Qué, 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 qué. ¿No te gusta? Asturias y el Tuginasho, venga, 50 abdominales. ¿Tienes sed? Sí. Toma, bebe un poco de esto. ¿Qué es? ¿Bebida isotónica? Que va muchísimo mejor. Y es sudor de centolla. Pero bebes pocos que yo me he producido. Bueno Miguel Ángel, ahora vamos a la parte más importante, la parte sexual. ¿Cuántas introducidas haces a la semana? ¿Cómo? ¿Que cuántas veces haces el amor con tu mujer? Esto... ninguna. Y ella tumbándose al profesor de zumba. ¿Cómo? Nada, nada. ¿Tú quieres recuperar el amor en tu matrimonio? Sí, claro. Mira Ángel, como te saludé, quítete el anillo de compromiso y llévalo una pita, colgado una pata. ¡Vamos! ¡Vamos! I love my darling, I'm hungry for your touch, alone in the time. Por ahí no, hombre, no, por ahí no, hombre, no, por Dios, qué asco, hombre, qué asco, por Dios. ¡Gracias por ver el video!